Tras la crisis humanitaria que está viviendo el mundo por el COVID-19, en Colombia los profesionales de salud cuestionan al gobierno nacional porque no se ha cumplido la ley 19-17 que iba a mejorar sus condiciones salariales. En Twitter los médicos residentes se han vuelto tendencia con el numeral pago ley residentes ya, como lo menciona la representante a la Cámara, Ángela María Robledo. Abro comillas, presidente arroba Iván Duque, cúmplale a los residentes, hashtag pago ley de residentes ya, han defendido nuestra vida, es su deber cumplir la ley a cabalidad, cierro comillas. Él es Juan José Medrano, hace parte de los 5.200 médicos residentes de Colombia, es decir, médicos que están a punto de especializarse a los que el gobierno nacional les prometió mejores condiciones salariales para esta época de pandemia. Hay médicos que llevan cinco meses trabajando sin recibir sueldo. Promesas que quedaron solo en eso. Por su parte, Luis Carlos Leal, concejal de Bogotá y médico cirujano, asegura que el gobierno les está violando la llamada ley de residentes que fue aprobada en el 2018. Exigimos no solo al Ministerio de Salud, sino además al Ministerio de Educación, que no ha hecho absolutamente nada desde la promulgación de la ley, que también ponga de su parte. El reconocimiento salarial que fue aprobado por el Congreso sería de aproximadamente 2.633.000 pesos al mes. Quiero hacer un llamado a que todos nos unamos y empecemos a trabajar en una sola voz. Pero yo sé que si nosotros de forma articulada podemos llegar a ejercer presión social. Por eso el doctor Juan José y todos sus colegas residentes exigen que su trabajo sea remunerado y salga de cuidados intensivos. Miles de profesionales en todo el país alegan que llevan meses trabajando sin descanso y exponiéndose al COVID-19 y creen que ya es hora que el gobierno nacional les cumpla. Les habló Alejandra Carrillo, Noticias RPTV.